Un cuadro que pensábamos que correspondía justamente a lo que había acontecido el día sábado, pero que data de mucho tiempo atrás y parte además de lo que hemos vivido en esa jornada, este fin de semana, está directamente relacionado con esto, la falta de control, la falta de previsión, la falta de acción directa de un municipio que en muchas instancias ha estado ausente y bueno, los resultados han estado a la vista en las elecciones de mayo de este año. ¿Cómo estás, Abel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Abel? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Justamente este vecino que se cruzó cuando estábamos haciendo las imágenes de esta parte de la ciudad donde han caído a lo largo de la avenida Tabela por lo menos seis árboles, me hacía notar que hace tres años ese árbol que pasamos en la primera imagen cayó también, vino a la municipalidad, cortó las ramas que cayeron hacia la avenida Tabela, despejó el tránsito, dejó como estaban las ramas ahí y hace tres años no volvieron nunca más, hasta el día de la tormenta donde cayó el árbol que estaba al lado. Y vinieron e hicieron el mismo trabajo, despejaron, esta vez no cayó para la ruta, cayó para la colectora. Al caer para la colectora también hicieron el mismo trabajo, cortaron las ramas justo hasta el cordón cuneta, si pueden pasar las imágenes vamos a ver, y dejaron el tronco del árbol, lamentablemente que va a obturar el canal y no va a correr el agua. Esta es otra imagen que es 100 metros más adelante, eso es cerca de la rotonda de Limache, ahí cayó una mora. Esta mora también tiene las raíces podridas, ya se van a ver más adelante las imágenes, no sé si es que se podrá apreciar, porque la municipalidad tiene un departamento dentro de todo el ámbito municipal que tiene la prioridad de revisar, hacer un censo de cada árbol que está en la ciudad y ver la vida útil y si es que ese árbol puede seguir estando en el arbolado público o tiene que ser extraído. Lamentablemente la municipalidad no está haciendo este trabajo, porque vemos que los distintos árboles que cayeron es precisamente porque los troncos están huecos, y las raíces están podridas, una sola parte del árbol está con vida y mantiene las hojas o con vida parte del árbol. Bueno, este caso en plena legislatura, donde la gente además ha perdido gran parte de sus stands, de los materiales que utilizan para vender, de las artesanías en realidad que allí se comercializan, así que también apelamos a la solidaridad de los salteños y de las salteñas para que estos próximos fines de semana acompañen a esos pequeños comerciantes, esos pequeños artesanos y puedan comprar allí esos productos. Este árbol, voy a contar particularmente qué ha pasado acá, no solamente en la imagen anterior, no solamente ha quedado caído, digamos, sobre la calle, sino que también han tenido la misma modalidad, habilitar una parte, no, pero solo una parte, como una media calzada, digamos, y dejar el resto del árbol tirado ahí, que no sabemos cuánto tiempo tardará en quedarse, o si ya le va a corresponder a la gestión de Emiliano Durán hacerse cargo de las consecuencias de la tormenta del sábado pasado, ¿no? Esa foto que pasamos del árbol totalmente hueco por dentro, el tallo del árbol, es la imagen más expresiva de que el municipio no hizo las cosas como corresponden en cuanto a la inspección de los distintos árboles de nuestra ciudad, para que se prevea de que un árbol no pueda causar consecuencias tanto económicas como, ahí está la imagen clarísima, daños económicos como también puede causar accidentes en las personas y hasta puede llevar accidentes graves. Este trabajo, el departamento de la municipalidad de la ciudad de Salta, tiene que empezar a funcionar como corresponde, tiene que haber agentes que hagan una inspección de cada uno de los árboles de nuestra ciudad, para que de esa forma sepamos qué vida útil tiene cada uno de los árboles de nuestra ciudad, porque si no ocurre una tormenta como esta, que al fin y al cabo no fue tan fuerte, quizá el viento fue el que desnudó las falencias municipales, y vemos las consecuencias, veíamos otras imágenes también en las redes sociales donde cayeron sobre los autos. Sí, sobre viviendas también ha pasado en la misma avenida Bicentenario, también uno puede ver grandes estructuras caídas sobre casas directamente allí. Si es que este trabajo se realizara a conciencia por parte del medio ambiente municipal, sería otra la forma que se afronta cada una de estas tormentas, y ahora van a ser varias porque, como venimos, se está viendo el mismo cambio climático, hace de que sea con fuertes vientos. Ahí cayó el árbol sobre la casa, hay una imagen muy clara. Este cambio climático hace que tenga fuertes vientos, sean tormentas no solamente de agua, sino granizo y también eléctrica, y todo esto afecta a la ciudadanía si es que la ciudad no está preparada para recibir este tipo de tormentas. Bueno, no solamente faltó el tema de la inspección, de la previsión, sino la falta de accionar rápido, donde también hay otras variables, porque empresas como EDESA, por ejemplo, tampoco han actuado con la celeridad necesaria. Hemos visto que en la mayoría de estos casos también habían cables caídos, lo cual pone en riesgo a los transeúntes. Muchas veces hay animales domésticos que también están, lamentablemente, sin el cuidado y sin el resguardo necesario en esas zonas. A mí me llamó un vecino de Barrio San José, en la calle Constancio Vigil. Desde el día sábado a la noche que empezó el viento, cortó unos cables del alumbrado público y de la red domiciliaria, y recién vinieron a darle la energía eléctrica en el día de ayer a la noche. O sea que estuvieron dos días y medio sin tener electricidad en los hogares, en la calle Constancio Vigil, en el barrio San José. Lo mismo sucedió en un barrio céntrico donde se veían los cables tirados en la calle y que los vecinos solidariamente cortaron el tránsito para que no ocurra un accidente de gravedad. Bueno, la verdad que lamentable ver estas imágenes y sobre todo esto, de que de alguna manera no hubo prevención, porque sabemos que muchas veces hay denuncias de los vecinos, tienen mecanismos de denuncias también para hacer llegar este tipo de avisos a la municipalidad. Bueno, por un lado también está esta imposibilidad de que el frentista haga algo ante la presencia de un árbol, y por otro lado las consecuencias y los daños, que no solamente son materiales, sino que como vos decís, Isabel, también pueden cobrarse alguna vida. Otra de las cosas que también el municipio nos cumple, cuando yo estuve con Cejal hicimos una ordenanza, que toda la leña que se junta de las distintas podas, como así también de estos fenómenos, vayan a los comedores comunitarios. La municipalidad lo que hace viene con la máquina, despeja el tránsito y deja toda la leña, porque es leña lo que hay desde los árboles que caen, lo deja al costado y no cumple la ordenanza que esta leña tiene que ir a los comedores comunitarios de toda nuestra Salta Capital para que se beneficien con esta leña y puedan hacer las comidas diarias o las meriendas que cada uno de los comedores tiene que darle a los chicos o los merenderos que le tienen que dar a los chicos, porque la mayoría de los merenderos no cuentan con gas natural ni tampoco con gas a garrafa. En su mayoría lo hacen con leña que recogen los vecinos buscando palets que hay en los distintos negocios para que puedan hacer las comidas o hacer el té o la merienda a los merenderos de cada una de las zonas de nuestra ciudad. La municipalidad tiene la obligación de proveer, mediante esta ordenanza que fue de mi autoría, de proveer a cada uno de los comedores comunitarios que así lo requieran, la leña necesaria, fruto de la poda de los árboles o de la caída de los árboles, para que puedan hacer ya sea la comida o el desayuno o la merienda en cada uno de los comedores y merenderos de nuestra ciudad. Bueno, queda clarísimo, Abel. Me parece que está bueno transparentar también y mostrarle con informes como los que haces vos lo que ocurre en nuestra ciudad y que cada uno pueda sacar su propia conclusión y hacernos llegar su denuncia. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, Abel, y siempre a disposición. Nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos.